Muy buenas a todos y todas. Hoy tenemos el placer de entrevistar nuevamente a nuestra querida Encarna Rodríguez del Centro Pilates de Talavera, que además tiene un área de estética dentro de su centro y hoy la verdad es que queremos hablar de un tema que nos parece muy importante relacionado con los tratamientos faciales. Muy bienvenida Encarna, ¿qué tal estás? Muy bien, estupendamente Rosalie, gracias por esta entrevista porque me das la oportunidad de informar a las personas que quizás les puede venir bien todo lo que se va a comentar aquí en la entrevista, así que muchas gracias. Gracias a ti siempre Encarna por esa buena disposición de informarnos sobre diferentes cuestiones que nos pueden ayudar en la prevención de cuestiones en nuestra salud. En este caso particular queríamos que nos hablaras un poco sobre los tratamientos faciales y que nos explicaras por qué es importante realizar estos tratamientos. Pues muy sencillo porque la piel partimos de la base que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y que tenemos que alimentarla y cuidarla como cuidamos el cuerpo o como cuidamos el músculo. Entonces los tratamientos faciales o la higiene facial es súper necesaria porque la piel se tiene que alimentar, suda, excreta, toxicidad y todo eso hay que tenerlo al día. De la misma manera que tenemos una higiene corporal también tenemos que tener una higiene de la piel porque si no genera problemas importantes de dermatitis y de seborreas y de muchas cosas. Teniendo en cuenta que también la piel está afectada por las hormonas, por el estrés, por el ritmo de vida que llevamos, por la contaminación atmosférica, la contaminación lumínica. Es un poco la barrera para evitar enfermedades importantes y sin embargo todo eso no lo consideramos porque quizás no lo conocemos a fondo o no lo damos el valor que tiene, la necesidad que tiene. Yo creo que ahí nos pasa muchas veces con ciertas partes de nuestro cuerpo, que parece que ya nos vemos y ya está. O sea, ya lo tengo y ya está. Y no necesita nada, nada más que agua. Claro, un poquito de crema solar para evitar mancha o que me queme. Tal cual, yo creo que es que no nos damos cuenta de esto. Y me gustaría un poco que nos definieras un poco de qué se tratan estos tratamientos faciales que nos comentas. Pues es que actualmente está al alza el tema de la investigación de la cosmética facial y gozamos ahora mismo de una cosmética científica que roza a la médica teniendo cada uno su parcela. Entonces estamos hablando ahora de peelings maravillosos a 3D, estamos hablando de bioplasma, estamos hablando de placenta, estamos hablando de ácido hialurónico, de biológicos realmente interesantes. Y luego, pues teniendo en cuenta que la esteticista no puede pinchar ni puede meter nada que sea agresivo, que eso es parte médica, sí que es cierto que tenemos unos recursos a través de la cosmética profesional donde podemos llegar lejos para cuidar la piel y para mantenerla saludable. Luego tratamientos hay infinidad. Está el retinol, que es una maravilla. Está el reloj biológico, que son viales con unos principios activos de primera calidad, con omegas, con colágeno, con elastina, con reticulina, con trufa blanca, con caviar, de todo. Entonces, pues ahora mismo la estética está con una investigación punta, puntera, y creo que me hace la pena el que se sepa. Para mí ahora mismo estás hablando en chino básico. Totalmente. Pero no tenemos la crema hidratante, la nutritiva y ya está. Claro, es que total, o sea, eso es lo que conozco. No, 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 es una maravilla. En este campo ahora están haciendo un gran esfuerzo todas las casas cosméticas y los fabricantes, y están haciendo una cosmética muy, 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 muy puntera, muy buena. Y como para poder entender un poquito más en qué consisten estos tratamientos faciales, básicamente, ¿qué se consigue? ¿Cuál es el fundamento? El objetivo, pues vamos a ver, fundamentalmente nutrir y restaurar la célula, el tejido celular. Porque, por lo que he comentado antes del estrés, de la contaminación y demás, y ahora con el tema de las mascarillas, pues la piel se asfixia, la piel necesita respirar, necesita estar limpia. Y estos tratamientos lo que consiguen es que todo el envejecimiento que se empieza a producir, bien por hormonas, bien por la edad, o bien por, repito, el estrés, o el ritmo de vida que llegamos, se mantenga al alza. Es decir, que no bajen, sino que estén activas, que la piel esté joven, que aunque se arrugue, pero sea una arruga bella, no sea una arruga por falta de hidratación, que se nota mucho. También se evita, pues, mucha queratina en la piel, se evita mucha capacornia, que a veces perjudica que el producto penetre. Hay gente que nunca se ha hecho un piling facial, o nunca ha ido a un centro de estética a hacerse algo en la piel, y se están dando productos que aparentemente a lo mejor les cuesta mucho dinero y son muy buenos, pero que no tienen esa penetración ideal, porque el vehículo no puede atravesar tanta barrera como presenta la piel. Ya lo que la piel, una de sus cualidades es ser defensiva. Si me meto en profundidades, pues os estaría hablando de citoquinas y hermanas de crecimiento, os estaría hablando, pues, de términos profesionales que a lo mejor se quedan un poco fuera de lugar, pero que hay que restablecer la fibra de colágeno, porque la fibra de colágeno, el colágeno con la menopausia también se pierde. En fin, que es necesario, es muy necesario que la piel esté siempre al alza, y además es un alimento interno y externo. Y en ese sentido, Encarna, entiendo que existen tanta variedad de tratamientos, porque según lo que tengas que tratar, ¿no? Claro, claro. Hay personas que tienen un problema severo de dermatitis o de seborrea o de piel grasa, de piel desvitalizada, de problemas de arrugas, problemas de manchas. Y ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas que más recurrentes para los centros de estética son las manchas, porque está habiendo muchísimo problema, pues, mira, mucho por el hígado, porque el hígado ahora, como hay tanto miedo, de alguna manera es alterado, y no tener un hígado en condiciones genera que haya problemas de manchas junto con la menopausia. Entonces, ahora mismo la estética ocuparía un lugar importante en la sociedad para restablecer y revitalizar las pieles. También tenemos en cuenta que las pieles se están asfixiando por el tema de la mascarilla. Creo recordar que al principio de empezar a usarla, casi todo el mundo teníamos o heridas en las narices o en la comisura de los labios. Salían pequeñas heriditas por la respiración. Y ahora mismo ahí hay mucho problema, con lo cual es necesario que la gente se cuide, la persona se cuide. Y en ese sentido, me voy a adelantar un poco ahí de las preguntas que teníamos. Encarna, porque claro, es muy fácil encontrar en el súper, en cualquier sitio, cremas que están a nuestro alcance. Quiero decir, realmente, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Realmente crees que debemos de tomar esa iniciativa o que es mejor consultar con un profesional en ese sentido? Correctamente. Es decir, el que vayas a un supermercado en una gran superficie y te compres cualquier crema sin tú saber la que necesitas, porque de momento no presentas ningún problema, a la larga sí que hay un problema. Por ejemplo, voy a relacionar, voy a decir así como muy brevemente, el uso de las toallitas desmaquillantes. ¿Por qué? Pues porque vas a la comodidad, llegas a casa, estás cansada, te desmaquillas y punto. Mi experiencia es que he tratado a Nes, a personas de 40-45 años, incluso más, por el uso de ese tipo de producto. ¿Por qué? Porque la toallita lleva y impregna una glicerina que al usarlo en la piel tapa el poro. Al tapar el poro la piel no respira y la grasa que hay para mantener viva la piel empieza a enquistarse y empieza a salir grano. Una cosa tan sencilla como esa, que la puedes usar para otra cosa, pero no para desmaquillarte. Pues es igual, es como las cremas anti-vejecimiento por 6 euros. Pues no, porque es que, por lógica, no puede llevar ningún principio activo, porque ya el principio activo cuesta más de ese dinero. A Mendel, envase, la grasa, los aceites, los conservantes, supera ese precio, es imposible. Entonces, que yo lo esté usando en una edad en la que puedo usarlo, porque tengo 15, 18, 20 años, vale, pero hay una edad a partir de los 25 que ya hay que tomar en serio el cuidado de la piel de una manera más profesional. Entonces, el asesoramiento profesional no implica el que luego puedas comprar la crema en otro sitio, pero en todo momento saber lo que estás poniendo en tu piel. Es que es como el alimento. No es lo mismo que te comas todos los días arroz a que tengas una variedad de alimento importante para que tu piel esté sana. Además, eso lo notamos mucho cuando comemos mucha carne o cuando comemos mucha fruta. Lo vemos en la piel. Se nota rápidamente. El lustre, como decían las personas mayores. Sí, el asesoramiento es fundamental de una profesional. Me parece, te agradezco muchísimo este apunte porque efectivamente es lo que decíamos. Es que es muy fácil encontrar este tipo de tener acceso. Quiero decir, veo ahora este chulo, este crema, que además las promociona incluso en la televisión. Quiero decir que sale publicidad y demás. Y es importante que uno sepa que, como decías antes, hay muchos factores que hacen que una crema sea la indicada para ti. Lo que decías, que el tipo de piel... O sea, cuéntanos un poco más. ¿Cómo sabemos qué crema podría ser? ¿Qué tipo de cosas valoras para recomendar una crema a una persona? Mira, hay personas que tienen problemas de cuperos, problemas rojeces. Pues esas personas no son candidatas a comprar cremas en alta, en superficies, en grandes superficies. ¿Por qué? Porque pueden perjudicar todavía más esa cuperos, esa rojez. Hay personas que usan ácidos, por ejemplo, y no pueden usar ácidos porque son propensas a manchas o porque tienen una edad donde ya las hormonas están trabajando por otro lado. Por ejemplo, personas con acné, pues hay que tener muchísimo cuidado con esa piel porque a lo mejor no hay que darle tanto producto. A lo mejor es simplemente limpiar esa piel y cuidar la alimentación. Y no necesita darse tanto porque ya tiene una base grasa que si la tiene equilibrada no necesita producto. Todo eso las personas no lo saben. O si tienen, por ejemplo, una piel asfixiada con un poro muy dilatado, que también lo hay, pues ese poro tiene que cerrarse. Porque si no estás siempre permanentemente expuesto a perder agua, con lo cual se deshidrata por naturaleza. Es necesario cerrar ese poro. ¿Cómo? Con el asesoramiento profesional. A lo mejor una vitamina C le va de lujo. Pero hay que saber el tipo de grosor de la piel. Incluso el estado anímico de la persona influye en el estado de la piel. Una persona triste, el tejido se cae. Una persona alegre, el tejido está más vivo. Todas estas cosas son muy importantes y las personas no lo tienen en cuenta quizás por desconocimiento. Me parece maravilloso lo que nos estás transmitiendo en Karnap, de tener tanta conciencia sobre esta parte de nuestro cuerpo, que tanto descuidamos. Y estamos hablando solamente de la cara, ni siquiera estamos hablando del resto del cuerpo que ya da para otra entrevista. Sí, sí, pues mira, me gustaría añadir solamente una pequeña nota para el uso del cuerpo, para el cuidado del cuerpo. Por favor, por favor, por favor, hay cantidad de personas con una dermatitis atópica en piel, que puede ser por nacimiento, pero puede ser también por exceso de higiene. Se usa demasiado gel en la piel. No somos mineros ni tenemos la piel tan sucia como para usar cantidad de litros de gel que lo que está haciendo es matar o eliminar el manto lipídico, la grasa natural que el cuerpo tiene. Entonces, el gel, yo siempre a mis clientas les digo, en zonas nobles, el resto agua, agua que limpie bien, que espabile y que tonifique. Y luego una buena crema hidratante, que sea buena, que no sea agua que te la das y no notas nada, sino que te hidrate, que notes que está nutrida esa piel, que está viva, porque por regla general la piel pierde mucho agua a lo largo del día. Y más si no tiene una toma de ingesta correcta de agua. Pues simplemente eso evita que haya dermatitis. Y las dermatitis cuando vienen son difíciles de remitir. Tienes que tener mucho cuidado y bueno, un asesoramiento también importante. No solamente del dermatólogo, sino también de tu propia esteticista. Eso es, eso es. Hemos hablado un poco de lo que es la parte de los productos, pero también entiendo que a nivel de tratamientos faciales también se realizan masajes, por ejemplo, ¿estos productos se aplican con algún tipo de masaje? Pues depende del tratamiento, así de claro. Yo, por ejemplo, cuando hago un tratamiento de retinol, pues aplico un masaje. Cuando hago un tratamiento de reloj biológico, aplico otro masaje. Cuando hay, por ejemplo, pues un tratamiento de relax, de que la persona está muy estresada, tiene mucha tensión facial, de los músculos faciales, hay otro tipo de masaje. Cada persona es un mundo y hay que adaptarnos al problema que tiene esa persona en ese momento para ayudarla, para que esté bien. Porque si nos vemos bien, internamente estamos bien. Pero si te ves, estás bien, pero te ves mal, ahí ya no estamos tan a gusto. Y bueno, pues con los ácidos no se dan masaje. Normalmente son la aplicación de productos, de una variedad de productos muy extensa, súper bonita, queda la piel preciosa, lo siguiente, súper hidratada, con una luminosidad brutal, quitando queratina, quitando capa córnea y sin perjudicar el pH de la piel ni perjudicar nada de nada. Yo siempre he sido muy recelosa con el tema de los ácidos porque en este campo ha habido mucho de todo. Pero ahora os puedo decir que estoy muy tranquila, que lo estoy haciendo con toda confianza porque los resultados son admirables. Sí, además hay una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho de ti, Encarno, siempre te lo digo además, es que siempre estás realmente involucrada en el mayor beneficio para las personas con las que trabajas. Eso se nota en todo lo que haces y yo te doy las gracias por eso porque ese es el tipo de profesionales que necesitamos, que se involucran, que investigan, que prueban y prueban y luego cuando están convencidas de que eso realmente es lo mejor para la persona que tienen enfrente, pues realmente ahí es cuando procedes a recomendarlo. Correcto. Asesoramos para, efectivamente, asesoramos y también dentro de las posibilidades económicas que cada persona tiene. lógicamente hay una escala de adaptación y siempre hay promociones y siempre hay cosas muy interesantes. No hay que olvidar la piel, de verdad, no hay que olvidarla como no olvidamos el pelo, que le cuidamos, llevamos a la pelupería y confiamos en la profesional. En la estética vemos que hay una laguna muy grande en cantidad de personas que no van a cabina, van puntualmente, cuando hay un bautizo, una comunión, una boda y desaparecen, vuelven a aparecer. Eso es un gran error. Un gran error. Es como dices tú, casi que hay que hacer la revisión. Claro, claro, una revisión por lo menos cada tres meses, por ejemplo. Cuatro veces al año el ir a una cabina es lo mínimo. Es lo que debería ser como mínimo y ahí en adelante. Luego también está el cuidado diario de la persona es también fundamental porque yo te puedo hacer un tratamiento fantástico pero si luego tú llegas a casa y no te das nada de nada pues hemos perdido el beneficio de prolongar ese tratamiento que es también fundamental o por ejemplo se nos ha dado muchas veces el caso y mis compañeros profesionales estarán de acuerdo que les hemos asesorado pues mira necesitas esto pero no porque me lo compres a mí es que lo necesitas va inherente al tratamiento y luego se han ido a la farmacia y han comprado cualquier cosa que no les ha ido bien. Entonces ahí hay un una lucha un poco de que la gente confíe realmente en la profesional que le está asesorando. Sí, totalmente. Totalmente. Porque además es fundamental. Te voy a decir una cosa que yo he visto en centros comerciales que han comprado cremas muy caras y yo les veía la piel y digo qué lástima me tengo que morder la lengua para decirle no te lleves eso porque no no te va a ir bien pero claro no soy quien pero sufro mucho yo he sufrido mucho cuando he ido a centros comerciales en el apartado estético de hecho procuro no ir. Al final hacemos lo que podemos dentro de me quedan dos preguntas que quiero hacerte y una de ellas es porque claro estamos hablando de los tratamientos faciales del aspecto preventivo que tiene todo esto correcto y aquí entiendo que la cirugía es como un último un último recurso. Por supuesto vamos a ver la cirugía las personas que confían en la cirugía perfecto pero antes es necesario que agoten todos los recursos que hay dentro del campo estético que como he dicho al principio ahora mismo está la alja en la investigación es decir podemos cuidar la piel sin llegar a usar la cirugía que la podemos usar pero como último recurso como cuando ya tengas muchos años que ya veas que has probado de todo y que ya has agotado todas las posibilidades pero es que hay muchas sorpresas sobre todo en el tema de la cirugía ahora ya no sé pero al principio la persona iba a la cirugía sin preparar para absolutamente nada la piel y entonces el mismo tratamiento de cirugía no era tan efectivo si tú llevas una piel preparada elástica hidratada cualquier cosa que te haga en la cirugía te va a ir divino pero si no es así los resultados no son los mismos y sí vale la cirugía pero para mí como último recurso sí te pregunto ¿por qué? ¿por qué? pues porque cambia totalmente la la expresión sobre todo eso y porque hay que ponerse en manos de buenos los cirujanos que sepan lo que hacen que den a lo mejor pequeños retoques si necesariamente ser una cirugía fuerte y porque es muy vamos a ver ay como que te engancha te ves muy bien al principio y ya quieres estar siempre así sin darnos cuenta que la piel tiene pues unos límites y ahí pues luego ya nos vamos a a personas que cuando se han hecho la cirugía pues la has visto por la calle y no la conoces yo con la cirugía me encanta me encantaría si en un momento determinado lo necesitara pero siempre me pondría en manos de un profesional cualificado porque hay muchos pero no todos como muchas esteticistas y no todas así que en este campo como en todos buscar así es encarnado yo creo que eso es fundamental tener buenas referencias yo creo que eso es algo fundamental siempre lo ha sido pero mucho más hoy en día porque de todo hay mucho entonces sí que es importante estar bien informado buscar buenas referencias recomendaciones de gente que realmente pueda hablarte con garantía de lo que hay y hay grandes profesionales hay grandes profesionales en este campo pero hay que buscar me gustaría lo último que te pido hoy hoy porque es un poco que nos puedas hacer unas recomendaciones generales para el cuidado de nuestra piel si te animas unas tres o cuatro recomendaciones y así ya damos cierra la entrevista de hoy fundamental fundamental mañana y noche limpiar la piel con leche limpiadora agua para mí me encanta quitar la leche limpiadora con el agua y luego tonificar hay personas que dicen no me hace falta porque no me maquillo pero es que resulta que la piel ha respirado pues la grasa de la cocina o la polución de la calle o has estado estresada y se te ha el tejido celular se ha oxidado y eso hay que quitarlo porque luego cuando te des el producto la piel tiene que estar limpia de hecho nosotros nosotros tenemos un fabricante que siempre nos decía asesorar no vender asesorar primero a la higiene y luego ya el resto entonces eso es fundamental mañana y noche ¿por qué? porque por la noche excretamos también toxicidad que sale a la superficie de la piel que no se ve pero ahí está entonces se limpia y luego ya se da el producto que cada una tenga o bien una hidratante una nutritiva un biológico un antiarrugas lo que sea lo que necesite eso es como fundamental luego por supuesto es importante ahora tanto en interno como en verano proteger la piel siempre hemos dicho que primero te vistes y luego te pones el abrigo el abrigo sería como la protección es cierto que hay cremas ya protectoras con protección solar aunque estimo que siempre hay que usar el factor de protección independiente hay personas que lo necesitan más y otras que lo necesitan menos pero por regla general la protección ahora dadas las circunstancias que tenemos es fundamental es muy importante y a grandes rasgos esto sería la base si tampoco es mucho más porque si compras un buen producto luego te cunde mucho y tienes el cuidado diario pues como te lavas la boca o yo que sé o te vas todas las semanas a la peluquería para que te peinen eso ya pero como clave es la limpieza y una buena hidratación ah y beber agua mucha agua me ha parecido genial también que nos hayas ilustrado en este sentido al fin y al cabo el alimento físico material de lo que nos alimentamos también más allá de lo que le aplicamos directamente a la piel lo que entra al cuerpo también está influyendo en todo nuestro organismo eso lo saben fenomenalmente las personas que tienen acné saben que los gras los productos grasos por ejemplo el chocolate las galletas así bueno fritos nada y eso lo saben perfectamente vamos lo tienen saben perfectamente cuando comen una cosa y cuando comen otra porque el sal de grano sí o no el alimento es muy importante la alimentación interna es tan fundamental como la externa bueno encarna nos ha encantado charlar contigo gracias por todas las recomendaciones que nos has dado toda esta información de altísimo valor y bueno esperamos verte por aquí nuevamente dentro de poco cuando queráis y la información que yo pueda daros encantada así que muchas gracias a todos y bueno pues feliz día feliz día hasta la próxima hasta luego